Le vamos a dar la bienvenida al señor Julio Chávez. ¿Qué es el lindo? ¿Todo bien? Hola, Julio. Si le das un beso a una pelada mañana, le tendría que dar un beso a una pelada, Chicho. A él le da a todos, a todos, a todos. De pelada no vamos a hablar. Te pido, por favor, que esa palabra... Esa palabra no. ¿Cómo andás? Estoy bien. Lo pensó, lo pensó. Por la duda. Estás esperando las preguntas picantes y las de paro. No quiero ningún entremés, no quiero nada. Estoy bien. A pensar. No, bien, 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 bien. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Qué te pone mal? Pavada, ¿eh? No tiene que ser una cosa dramática. Obviamente que los dramas de la familia, la salud... No, no, no. Esa cosa que vos decís, esto me arruinó el día. No, que me critican. ¿En serio? Sí. ¿Te duele? Mucho. ¿Y a vos no? No. A mí sí. ¿Te critiquen a vos o te critiquen a tu trabajo? No, porque... Es que me critiquen. En general. En general. No, no, no. Pará. Yo escucho la crítica, no es que digo estás equivocado, pero no me afecta, digo, es una parte que están viendo de mí que, bueno, me ven a hacer... Bueno, pero duele la crítica. Duele. Yo aprendí que no me duela. Pero no importa, no hablemos de mí. Bueno, ya bien, claro. Hablamos de... Esta vez... Esta vez no sé qué decirte. Y me han criticado, ¿sabés qué? No, me dan con un caño a veces. Pero, ¿por qué te duele? Porque no colmas las expectativas, porque la gente no entendió lo que quisiste hacer. No, soy vulnerable. Sensible. Me importa la opinión del otro. Bueno, en fin. Ahora, como actor, estás entregado a la crítica, a la opinión. ¿Cómo que no? ¿A quién invitaste vos? ¿Pero qué va a hacer teatro para vos solos, sin público? No, pero una cosa es entregado. Hablamos de la crítica, digamos. Sí, sí, sí. No, sí, me afecta, me afecta que... Me afecta que hablen mal de mí. Bueno, hablemos de lo positivo, entonces. ¿Qué es lo más lindo que te pueden decir? Que soy trabajador, que me rompo haciendo lo que hago, que soy leal a lo que pienso. En fin, eso. ¿No dijiste que sos buen actor? Como que si te dicen buen actor, ah, bueno, también. Bueno, ya buen actor, quiero más que eso. No, pero está bien, pero sí. Ya te lo habrán dicho muchas veces. No, 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 que estoy mejor como actor, eso me gusta. Te evolucionaste. Y cómo... Que estoy mejor como actor, sí. ¿Cuándo sentís que estás mejor como actor, vos? Vos, personalmente. Sí, 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 yo me doy cuenta que estoy mejor como actor cuando tengo mejor mirada acerca de lo que hago, cuando tengo mejor instrumento para resolver lo que quiero resolver, cuando tengo mayor seriedad en lo que hago. Cuando me pongo más personal, ahí me parece que está mejor. ¿Y te cuesta en este tiempo en el que por ahí, o en el contexto en el que trabajás, no hay esos objetivos tan claros a veces? O sea, ¿te cuesta trabajar con gente que no tenga esos mismos objetivos de seriedad? No, en general no me pasa de trabajar con... No, no, no me pasa. También he aprendido con el tiempo que cada cual tiene su mirada y su ideología en el trabajo y tengo la suerte también de poder estar en la selva y entender que hay diferentes caminos. Y también tengo la suerte de tener buenos roles que me permiten un poquito pisar fuerte y ya no depender tanto de una cabeza, digamos, que a veces guía y ya me guío un poquito a mí mismo. Y eso está mejor también. En un año así electoral, en donde la política tiene como mucha presencia, ¿cómo tomó la gente y tal vez tus compañeros o tus colegas este personaje espectacular que estás haciendo? Gracias. Mirá, mis colegas, yo no, a mis colegas los tengo un poco perdidos. Mirá. No los veo mucho. No estoy muy relacionado. Pero ¿por qué? Así que no, 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 no por nada, porque me doy cuenta que estoy muy... En lo tuyo. En lo tuyo, trabajando. Un poquito encerradito. Pero creo que con los que me he estropado les parece que está bueno y que está bien. La gente me halaga mucho y está muy contenta con el Tigre de Verón. Yo también lo estoy. Aclarimos para los que no saben que es un sindicalista. Sí, claro. Sí, un sindicalista de la carne. De la carne. Que está interpretando ahora en Canal 13. En Polka. Y a mí la apuesta está ganada para mí, justamente porque es un año electoral, porque es un sindicalista, por muchos motivos. La idea es, bueno, ¿qué tiene el arte para hacer ahí? Y ¿qué tiene el arte para hacer que no sea opinar? O que no sea tener una tendencia, digamos. Y para mí el Tigre de Verón ha logrado algo que a mí me gusta mucho y es que construye en medio de esta situación en la que estamos un personaje de ficción que no tiene relación, digamos, y que es un caudillo y que es claramente una ficción donde de alguna manera está casi idealizado el rol como un caudillo, para mí muy argentino. Para mí el Tigre de Verón, tan contento estoy de hacer el Tigre de Verón que el otro día me contaron que un sindicalista le dijo al otro no te hagas el Tigre de Verón. No, muy bueno. Y para mí eso es el mejor filófano que hay. Lo lograste, lo lograste tu cometido. Y para crear este Tigre de Verón de la ficción, ¿te encontraste con sindicalistas? ¿Te reuniste con afiliados a sindicatos? ¿Dónde buscaste esa información? No, bueno, no, no. En muchos lugares. Yo construyo al Tigre de Verón, inclusive con mi padre, digamos. Mi padre tiene algo del Tigre de Verón. Pero yo me he reunido con un sindicalista, sí, de la carne, que fue un encuentro extraordinario. Hay una anécdota muy divertida de las facturas. Sí, porque nos esperó y nos recibió maravillosamente bien. Y vi ahí unas escenas extraordinarias con facturas que nos tenían preparados, con un platito, todo de maravilla. Y aprendí mucho y me gustó mucho verlo como modelo, como un modelo más. No, 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 el Tigre de Verón no responde a ninguno y a muchos, digamos. Para mí ha sido más que... Y además yo tuve una situación muy delicada en relación a eso. Y he aprendido a defender mi oficio. Porque me puso en una situación donde de golpe tuve que ir a una nota. Yo no estoy acostumbrado a confrontar con otros espacios, porque yo estoy acostumbrado a dialogar con el mío, pero no... Y fue una mañana que estaba muy complicado para mí porque estaba muy nervioso y un poquito solo también. Porque de golpe me encontré teniendo que articular respuestas frente a ciertas situaciones de ataque o de dudas o de cuestionamientos, acusaciones, que yo las comprendo, porque no soy un chico, pero que al mismo tiempo tenía que pensar acerca de eso. Y me encontré teniendo que articular en un programa de radio... articularme, pensarme, pensar sobre mi oficio. ¿Te cuestionaste en ese momento o no? No, me pregunté. Ok. Me pregunté cuál es mi oficio, qué hago yo... En fin, y cuando salí de ahí me sentí muy agradecido por la situación porque me constituí, me... Corroboraste. Corroboré algo que tiene que ver con una autonomía de nuestro oficio y me encontré de pronto defendiéndola y me pareció que estaba bien. O sea, lo que pasó fue que defendiste, realmente entendiste que lo que estás haciendo es una ficción, es un trabajo artístico. Al personaje defendiste también. Entiendo el personaje y entiendo que... ¿La acusación venía por este personaje que vos estás haciendo? No, al programa, digamos. Ah, al programa. Que no se puede mezclar con la política, que es un personaje, que el arte tiene otro... Mejor dicho, que yo no soy quien para decir lo que el otro tiene que hacer con lo que yo hago. Claro. Eso. Y por supuesto, como yo dije, que si este programa ofende a cualquiera, ante todo disculpas. Pero que era mi oficio y que mi oficio es construir ficciones. Y fue muy, para mí fue muy, muy, de un aprendizaje enorme tener que ubicarme en un lugar y defender mi lugar como actor, como intérprete. Y fue, para mí, para mí de lo mejor. Hablás como si hubieras ido a recibir un premio, ¿no? No, porque para mí fue, porque yo soy una persona muy temerosa y muy cuidadosa. Muy respetuosa. Muy respetuosa. Y... Y me parece que sí. Sí. Y no quería entrar en ningún tipo de juego mediático. Claro. Que a veces uno no elige. Viste que te ponen y vos decís, yo no quiero estar. Pero bueno, no, no, no. A veces no elegís, por supuesto que sí. Pero vos tenés la posibilidad de, aún así, pensar. Intentar pensar. Y yo me encontré pensando. Y me agradecí mucho porque aprendí algo de mí, que cada cual es la Asociación Argentina de Actores. Y que es una institución que, de alguna manera, sos vos mismo. Y está bueno hablar en nombre también del oficio, de la profesión, de uno. Y está bien. Para vos el trabajo es determinante en encarar, digamos, un proceso de creación, ¿no? Crees mucho en el trabajo, en el trabajo, digamos, arduo y permanente. Es como que es tu caballito de batalla, ¿no? Y para mí sí. Porque además he comprobado que mucho más no tengo. Y no podés estar sin trabajar. O sea, lo contrario del trabajo, ¿qué sería el ocio? ¿No te llevas bien con el ocio? No, el ocio no, no, no. No es algo que me... Además no creo en el ocio. Yo personalmente no creo que... Para vos el ocio es no estar trabajando. Para mí, no, para mí, para mí, aún cuando... Yo soy una persona que está... Porque además yo no hago facturas y de golpe un día digo, bueno, voy a descansar. Yo soy una persona que está en comunión con la expresión. Y estar en comunión con la expresión es abrir los ojos y ya tener que laburar. Porque todos te hablan. Entonces yo... Sí, yo estoy muy contento y muy enamorado de mi oficio. ¿Actuás solo? Cuando estás en tu casa, te dan ganas de interpretar algo, de probar, de divertirte, de cambiar la voz. No. Sí, lo debes hacer. Mirá, hoy estuve cantando con Rocío Durcal solito en casa. Está buenísimo, ¿no? Por eso te digo... Bueno, ella no estaba muy contenta de cómo cantaba con ella. ¿Tenés una bolsa ahora en tu casa? No, no me copé nada. A mí me gusta camelear. ¿Hacer como qué? Claro. Mirá, yo no manejo, pero soy uno de los actores que creo que mejor actúa que manejan. Porque el que maneja, cuando no maneja... No sabe qué hacer. No, yo me he pasado la vida en un coche haciendo que manejaba. No manejo. En la película, un oso rojo. No manejo. No parecía... No. Bueno, ahí está el premio, el mejor premio. No manejo, no manejo. Pero sí pintás y sos artista en red, hacías a un gran pintor. Sí, soy artista plástico, sí. ¿Y pintás en tu casa? ¿Tenés en momentos? Por ahí tu momento de doceo es pintar, que no es de tirarte. Yo soy artista plástico. Ah, claro. Bueno, artista plástico. Bueno, pero ¿creás en tu casa en el momento? Yo tengo un taller, sí. Y crear, bueno, es una palabra, pero intento. Bueno, pero tío, pero ahí tu momento de ocio no es tirarte a mirar la tele, sino ponerte a crear, claro. Es un trabajo creativo también. Claro. Para quien está en una ocupación creativa, no sé, para mí el ocio no existe. No existe la pasividad. O sea, aunque estés así quietito, la cabeza está trabajando. Bueno, pero hay ocio activo. Claro, digo, por ahí el fin de semana, y dices, bueno, me voy a poner a, no sé, y haces algo. Pero no, no, la respuesta es no. No me provoquen. Ustedes tienen una agencia de viajes. No me provoquen. No, 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 no tengo, no. Cuando elegiste ser actor, esto lo de Schumacher, una vez escuché que lo dijo el director de teatro, ¿contra quién decidiste, o sea, decidiste ser actor contra alguien o porque te gustaba nada más? Contra todo el colegio mío. Para mí, como yo, yo tenía una enorme sed de venganza cuando era muy adolescente, 16 años. ¿Por qué te haces bullying? ¿Eh? Bueno, en ese momento no era bullying, digamos. Era muy elegante la palabra bullying. Sí, sí, sí. Oye. Chistía, creo. ¿Eh? No, no, la palabra no. No, 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 no. No, de punto, te agarraban de punto, te gastaban. Sí, bueno, y muchas cosas más, porque somos muy bravos los seres humanos, aún siendo muy chicos. Y, eh... ¿Me pasaste mal? Sí, me la pasé mal. Pero también aprendí muchas cosas. Acumulé ganas también. ¿Volviste a cruzarte con algún compañero? Sí, 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 con el que más, con el que tenía la Sheffer, que era una lapicera importantísima. Pero yo no la tenía. Yo tenía el 303 con suerte, digamos. Si mi viejo cobraba, digamos. Ahí estaba la 303. No, la Sheffer. La Sheffer era el mejor alumno, Carlos Egoscué. Ya la Parker era Gross. No, la Parker era... Era como la Cross. Y Carlos Egoscué para mí era como el gran rival. Que tampoco era rival, porque me miraba como si yo... No era que éramos rivales. Yo lo sentía rival. ¿Y cómo fue ese encuentro? Y fue una decepción. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque primero yo ya le llevaba nueve cabezas. Y vi un hombrecito. Chiquitito. La verdad, pensé... De tamaño real, en realidad. Pensé, Egoscué, ¿qué me estás haciendo? Manténete en tu lugar. Y vos ya era... Sí, yo ya era... Sí, él estaba muy, muy, muy amoroso y... Pero, bueno, decidí olvidarme de cómo está ahora y recordarlo conmigo. Más argumentos. Es mucho más. Lo que yo construí es lo que... Te encontré más. No, no, claro. Por supuesto. Julio, hay una obra que estás haciendo en el camarín de las musas que escribiste. Y dirigís junto a... A Camila Mancilla. A Camila Mancilla. Esa obra, Inés, que es una especie de encuentro de una familia, ¿no? Que habla del amor. ¿Por qué elegir ese tema? Habla del amor y de lo lindo que es ver el amor y aprender el amor en el seno familiar. ¿No? Por lo menos es lo que yo sentí. Sí, por supuesto. La obra, Inés, trata... Con Camila nos reunimos y quisimos tocar este tema. ¿Por qué cuando uno quiere o gusta de algo o se siente atraído o contempla la belleza, inmediatamente siente la necesidad de tenerlo? ¿Por qué no se puede contemplar y alimentarse de la contemplación? ¿Por qué esta constante necesidad de tener, no es así? De poseer. Inmediatamente de poseer. Y consumir. Y consumir. Por eso está relacionado a eso. Entonces, construimos un personaje que se llama Inés, que descubre, por una situación determinada, haciendo la voz humana, que descubre por un accidente y es interrogada acerca de quién es. Ella se ocupa de indagar acerca de quién es y descubre que ella es la contemplación del amor que sintieron sus padres entre ellos y que es una protagonista de la contemplación del amor que nunca lo protagonizó. Que nunca lo vivió en carne propia. Pero no por eso ha sentido menos amor y lo ha visto. Y para mí es un tema recurrente y además existencial. Y tenía también deseos de hacer un material un poco provocativo para nuestra contemporaneidad. Porque es un material amoroso. Muy amoroso. Y yo tenía deseos, junto con Camila, teníamos deseos de construir un material con amorosidad y casi sin pudor de ponernos hasta cursi. Y creo que lo logramos. Y Inés es un hermoso material que damos en el camarín de la Musa los viernes y los sábados a las 22 horas. Y estoy muy contento con eso. Podemos sacar las entradas por internet, ¿no? Sí. Hoy todo se puede por internet. Camarín de las Musas. ¿Por qué pensás que el amor está quizás tan poco presente en los productos que habitualmente consumimos en televisión, en series, sobre todo en la ficción, ¿no? Porque uno puede decir que hace su trabajo con amor, pero a mí, te lo digo personalmente, que me pasa que últimamente consumo cada vez menos porque me transmite cosas feas. Y yo cuando me siento a ver algo, tengo ganas de sentir cosas. Camila fue lo último, creo, que vimos de amor desde la película. Sí. Yo no estoy preparado para responderte así de una manera, pero... Inventá algo. No sé, algo voy a inventar. Bueno, tenés problemas. Recién dijiste algo que no estaba tan presente. Yo creo que hay, no solamente con el amor, hay muchos asuntos que hoy tienen pudor de tener su escena, que están como cuestionados, hay como... Escondidos. ¿Qué título? Hay muchos asuntos que tienen pudor de tener su escena. Sí, para mí hay ciertas cuestiones que están como, ya nos pasamos de mambo, ya ni siquiera es la posmodernidad, es la contemporaneidad, que de alguna manera nos parecería ser que estar en la contemporaneidad es no comprometerse, no es así, y no tomar un partido por algo y un poquito picotear... Que no se note, que no se note lo que siento. Sí, como si fuese la vida rodicia, un poquito de esto, porque ya ya mandé un chivo, no importa. Vamos a comer. No, no, yo ni en pedo. Estamos juntos. No, no, no. Anda, lo mío se lo dan a él. Lo mío se lo dan a él. No sé, yo me ocupo a entrenar personas que tienen que ver con la actuación, ¿no? Y me llama mucho la atención que el pudor que da cada vez más ciertas escenas que generalmente tienen que ver con el afecto. Da mucha inhibición. Mucho más que las escenas violentas. ¿Y antes no pasaba esto que ves ahora? No, yo no lo recuerdo tanto. El romanticismo antes estaba como bien visto. Hoy está como... ¿Devaluado? Como que, yo te, no sé, te da una flor... ¡Ah, qué curso! Y antes la flor era, por ahí, una demostración de amor, de afecto, pero me parece que más allá de la actitud, está en cómo te ven los demás. Es una especie de temor al ridículo, ¿no? Como si fuera, bueno, no me compró. ¿No mostraba la vulnerabilidad? Porque amar es una vulnerabilidad. Y darle al otro una herramienta con la cual te puede, a lo mejor... La verdad es que no lo sé, pero ahora pensando así, digo... El amor es algo bastante lento. Y estamos en una época muy rápida. Sí, sí, todo rápido. Entonces, ¿cuánto tiempo vos vas a aguantar a un amigo o una amiga que te hable de lo que le pasa? En muy poco tiempo lo que, digamos... Antes, yo me acuerdo cuando... Antes... Cuando tomabas un café con alguien para contarle un problema, para estar ocho horas hablando. Era un tiempo donde se podía... Había un vínculo. Había un vínculo. Se construía y había un poquitito más de amorosidad. ¿Conservás amigos de toda la vida o...? Es lo único que tengo. Es lo único que tenés. Sí. No tengo amigos nuevos casi. ¿Y el amor cómo te trató a vos? A mí... Mejor que yo a él. Mira. Mejor que yo a él. Yo no... No creo que... Podría... Podría haber sido más amoroso con el amor. O sea, ¿te quisieron mucho y vos por ahí no quisiste tanto? Por ahí no lo demostraste, no se notó. O hubiese querido más de lo que quise. No tiene que ver solamente con el deseo de la otra persona. Tiene que ver con tal vez yo hubiese deseado más de mí. Claro. De que vos pudieses... Siempre te hace tiempo. ¿Te parece a vos? Sí. Obvio. No te queda para menor duda. ¿Y crees que tiene algo que ver con estar pensando en esto que hablábamos recién de lo que pasa? Este optimismo es vergonzoso. Este optimismo es una vergüenza. No quisiera que salga de aquí y te enamores en el pasillo. No, no. Tenés que venir a hacer acá terapia. Terapia de grupo con Julián. No, no, no. Pero vos hablabas y de las escenas amorosas, pensás que tiene que ver con que quizás hoy estamos más a la defensiva o esto de sentir que todo es tan súbito y tan pasajero nos hace sentirnos más vulnerables y que quizás hay un pudor en esto del amor. No, porque el amor necesita un compromiso ideal. Y hoy el compromiso ideal está muy cuestionado porque hay muchas otras cuestiones que han caído también y que de alguna manera... Entonces, también el amor necesita sus mentiras también. ¿Sus mentiras? Porque necesita sus soluciones, sus fantasías. Y hoy es muy fácil despertarse y darse cuenta que... Que todo es real. O que nada es verdadero. Claro. Entonces, el amor necesita un poquitito de consistencia. Y de magia también. Julio, ¿por qué decís que la TV fue un regalo para vos, la televisión? Que apareció como una buena oportunidad. Primero porque me escupió en cuanto entré a la televisión. ¿Te echaron de un trabajo? Cuando yo tenía 18 años me echaron de una tira por mal actor. ¿Qué tira era? Se llamaba Ser un Hombre, trabajaba... Gilda Lucec, bueno, mira, si yo digo el elenco hoy... Sí, sí, sí. Bueno, no importa, que todos estén bien a donde estén. A donde estén. Y yo estaba haciendo el conservatorio y tuve la mala idea de aplicar en la tira cosas que me estaba enseñando mi maestro. Y en ese momento me estábamos viendo Brecht. Y en ese momento me estábamos viendo... No, ni tan sonido. No, no, ni solamente eso. No, olvidate. Un concepto. No hacer exactamente lo que es. Si te tratan mal, reírte. Y si te tratan bien, no estar tan contento. Yo entraba en la tira y si tenía que dar una mala noticia, me reía. Y si tenía que dar una buena noticia, lo hacía un poco preocupado. Me echaron. Con mucha razón. Y yo ahí descubrí que tenían razón y que yo me iba a preparar para volver a la televisión y resolver bien los problemas. Y durante mucho tiempo me alejé de la televisión. Porque yo también tomé una decisión, que yo no quería que la televisión me enseñe. Yo quería... Llegar aprendido. No quería ese oficio que yo veía. Porque yo pensaba, yo no lo hago bien, pero ellos tampoco. Lo que pasa es que ellos lo hacían bien como se hacía eso. El oficio. El oficio. Pero yo no sabía de ese oficio. Pero yo no quería ese oficio. Obvio. Quería otro oficio. Entonces me fui y durante muchos años me preparé. Y siempre respeté enormemente la televisión. Y dije, voy a volver a hacer televisión cuando crea que puedo hacer una prestación de servicio. Que estás preparado. En una buena comunión entre lo que es el oficio y lo que era mi manera. Y así fue. Y el tiempo tenía la razón. Porque no es la misma la televisión en la que rebotaste que la de hoy. No, no es la misma. Hoy se trabaja con dirección. O sea, se trabaja mucho más profesionalmente. Sí, sí, sí. Más en polpa. No por... Yo porque hice pelito, imaginate que era una máquina de chorizo. Pero no, no. Hoy se trabaja muy profesionalmente. Y un actor puede realmente ejercer su vocación, su profesión, su oficio. Yo he aprendido enormemente y estoy agradecido, como decís vos, Mariana, porque he podido empezar a resolver problemas y me he crecido mucho como actor haciendo televisión. Y el teatro es como, bueno, siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? Que el teatro es el lugar del actor, el lugar donde el actor puede, no sé, desplegar un montón de herramientas distintas, donde además puede como ir mejorando en cada función, ¿no? Sí, pero la televisión también, ¿eh? Yo no tengo particularmente un amor particular por el teatro. A mí... O sea, disfrutaste mucho de... En los tres espacios he tenido experiencias muy buenas y muy malas en los tres. ¿Estás ahora con Barone, Armando, un Después de Nosotros? Sí. Ah, ¿cómo va a ser ese? Después de Nosotros es una obra que también escribimos... ¿Ya te vas, Julián? Sí, me voy. Me va con el viño. Es que escribimos una obra con Camila, que obviamente ya es una compañera de trabajo, espero yo, para siempre, que se llama Después de Nosotros, es una obra que voy a protagonizar junto con Alejandra Fleschner. Qué bueno. En la plaza. ¿Los dos? ¿Dos son...? No, son cinco personajes. Ah. Es una obra que hemos escrito, se llama Después de Nosotros, y cuenta la historia de una pareja que tiene un hijo con capacidades diferentes y que el chiquito tiene 20 años. Y el personaje de él tiene mucha angustia porque advierte que cuando ellos se vayan, cuando ellos se mueran, no confían en el mundo, él no confía al mundo al cual va a dejar su hijo. Es una preocupación real, ¿eh? Y por eso es que tiene... Y lo que pasa es que es una preocupación real para cualquier padre. Imagínate si la criatura tiene caca, pero... Sí, se potencia. Entonces se llama Después de Nosotros porque plantea este choque que hay entre la mirada de ella y la mirada de él, ella tiene fe y no tiene preocupación con el futuro. Y él sí tiene preocupación por el futuro, ama a su hijo profundamente y desconfía de la raza humana profundamente. Ya bueno. ¿Qué le dirías a los actores para inspirarlos? Que laburen, que estudien. Que va a mejorar el caché. ¿Cómo te definís como profesor y qué pensás que ven tus alumnos? Mira, yo creo que no escondo herramientas. No las tengo todas, obviamente, pero lo que tengo lo muestro. Y tengo el compromiso de aplicarlas cuando yo trabajo también. Cada vez que yo trabajo como actor siempre tengo presente mi estudio. E intento que el que me vea, que el alumno que me vea, pueda no sentirse defraudado. No por el logro, sino por la pelea. Una coherencia, que hace una coherencia, que el maestro haga lo que dice que tienen que hacer los demás. Si no sería incoherente. ¿Estás dando clases ahora? ¿Das clases? ¿A qué maestro traes vos cuando sos maestro? ¿Quién fue? ¿Un Lito Cruz? ¿Un Aleso? Un Fernández, un Gandolfo, un Aleso, un Luis Agustoni, un Serrano. Un serrano. Un poco. Y muchos que no conozco, pero que he leído y que me he inspirado. Y muchos actores que admiro profundamente. Yo me acuerdo cuando los fui a ver a Ligero, al Teatro San Martín. O Terranova, o Inda Ledesma. Actores gloriosos. ¿Nos tenés a todos? Muchos maestros. ¿Y a Marta Minujín qué le copiaste? ¿La costura? ¿Qué le copiaste a Marta Minujín? A Marta que le copié la bombacha. Chicos, la charla se nos está desde más rápido. Que no queremos que se vaya. La gente del Club Bombivir te regala este vino. Es para mí. Es para vos. Sí. Bueno, muchas gracias. Para que se te de un club con más sueños del país, para que disfrutes después de tu próximo estreno de la nueva obra. Que te tomes un par. Y para que ahora no llegue a la esquina. Para que tenga momentos de ocio. No. No quieren, no quieren. Gracias, Julio, por haber venido. Qué lindo que es. Gracias. Gracias.